Hola y bienvenida o bienvenido a la manada de naricita canina. Correr es sin duda uno de los mejores ejercicios para ejercitar el cuerpo, pero además correr en compañía de alguien es más placentero. Es por eso que algunos cuidadores antes de correr solo prefieren correr en compañía de sus peluditos. Sin embargo, se debe seguir ciertas premisas para garantizar el bienestar del can durante el entrenamiento. Si vas a llevar a tu perro a correr, debes tener especial cuidado de que no sea sobre pavimentos calientes o de textura áspera, ya que se podrían lastimar las almohadillas de las patas de tu peludito. Recuerda que todos los perros disfrutan compartir tiempo con sus cuidadores, y eso hace que muchas veces su voluntad los haga olvidar molestias y dolores. Por tanto, es tu responsabilidad como cuidador evitar que tu perro regrese a casa con quemaduras o heridas en sus patas. Los perros de menos de 10 meses todavía no están preparados físicamente para correr largas distancias. Al estar en pleno crecimiento, pueden sufrir lesiones que alteren su curso normal de desarrollo. Algo parecido pasa con los perros ancianos, que son aquellos que son mayores de 7 años, puesto que su resistencia va en declive, volviéndose susceptibles a los ejercicios extenuantes, pudiendo incluso sufrir de un golpe de calor fácilmente. Las razas brachicefálicas sobresalen por su cara chata y su hocico corto, y por lo regular sufren de dificultad respiratoria. Pero además, son sensibles a las altas temperaturas, por lo que no es aconsejable que realicen ejercicios físicos extenuantes, ya que podrían sufrir peligrosos golpes de calor o episodios de estrés. Así que si tu perro es de raza boxer, bulldog, pequinés, pug o de cualquier otra raza de cara chata, mejor no lo saques a correr. Si decides llevar a tu perro a correr, debes evitar utilizar durante el ejercicio collares de ahorque o de púas, ya que dichos aditamentos pueden provocarle daño. Lo mejor será que lo saques a correr con un arnés o una pechera, para que se sienta cómodo y sienta que la experiencia es totalmente positiva. El sistema de enfriamiento de los perros es menos eficiente si se le compara con el de los humanos. Mientras la especie humana utiliza el sudor para refrescar su cuerpo, los perros solo cuentan con el jadeo para liberar el calor. Los horarios más calurosos y soleados son especialmente peligrosos para sacarlo a correr, ya que el calor lo podría hacer colapsar fácilmente. Lo mejor será programar los entrenamientos para las primeras horas de la mañana o después de las 6 de la tarde. Por último, no olvides que tu perro necesita hidratarse tanto como tú, así que debes llevar agua suficiente para que puedas compartir con él. Si es preciso, carga contigo un pozoelito liviano, que no sea tan grande y que sirva de tazón para que tu perro pueda beber el agua cómodamente. Hasta aquí nuestro video de hoy, así que si te gustó no olvides darle like. Y si no eres parte de nuestra manada, suscríbete a nuestro canal.